El Estudio de Grabación de San Antonio presenta A Estadislau Fernández, el Caballero Tocholito Serendimo, yo soy hijo de su suelo Tocholito Serendimo, yo soy hijo de su suelo Donde bailan mis paisanas, levantando sus pañuelos Donde bailan mis paisanas, levantando sus pañuelos En su hermosa plaza de armas, me encuentro con mis paisanas En su hermosa plaza de armas, me encuentro con mis paisanas Vendiendo su sombrerito, que han tejido la semana Vendiendo su sombrerito, que han tejido la semana Eso sí, vamos paisanita, vende el sombrerito Para tomar cervecita y gozar con el caballero ¡Eso! Esa hermosa plaza de armas, se ven dos torres muy altas Esa hermosa plaza de armas, se ven dos torres muy altas Que brilla con el reflejo, que doce por las mañanas Que brilla con el reflejo, que del sol por las mañanas Esa hermosa plaza de armas, se ven dos torres muy altas Esa hermosa plaza de armas, se ven dos torres muy altas Que brilla con el reflejo, que del sol por las mañanas Que brilla con el reflejo, que del sol por las mañanas Celendín es mi provincia, mi distrito es 2000 Mi caserío Meléndez, la tierra donde nací Celendín es mi provincia, mi distrito es 2000 Mi caserío Meléndez, la tierra donde nací Para toda la gente linda de Celendín Para Meléndez, Guasmín ¡Eso! ¡Qué bonito se baila con el caballero! Celendín es mi provincia, mi distrito es Guasmín Mi caserío Meléndez, la tierra donde nací Celendín es mi provincia, mi distrito es Guasmín Mi caserío Meléndez, la tierra donde nací ¡Pero qué bonito! ¡Qué bonito hace llorar el violín! ¡Vamos caballero! ¡Échale, échale, échale! ¡Échale! ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Para todo Cajamarca!